Un saludo a los amigos, a los seguidores de Expreso. Hoy estamos con Iván Saquizela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia. Bienvenido, doctor Saquizela. Ha dejado usted la presidencia de la Corte Nacional de Justicia para emprender una carrera política. ¿Por qué? Buenas tardes, muchas gracias. Yo creo que definitivamente el Ecuador necesita de ciudadanos comprometidos con el país. La grave situación económica del Ecuador, la crisis tremenda de inseguridad, requiere que los ciudadanos nos comprometamos con el país y trabajemos por el beneficio de nuestro Ecuador. Le digo con franqueza, yo pude haber tenido una posición cómoda, quedarme en mi trabajo de juez de la Corte, al que llegué por méritos, por un concurso, y que todavía tenía un periodo de cerca de tres años. Podría haber estado allí, pero no, yo no me he aferrado a mi cargo, porque créase que sentí desde la Corte las necesidades, las reformas normativas, institucionales, de la justicia, las reformas democráticas. Entendí de cerca el problema de la inseguridad y el manejo demagógico político que se ha hecho sobre la inseguridad. Y en la Corte no puedo, no puedo si yo deseo aportar, si yo deseo ser parte de la transformación, desde la Corte no puedo, porque obviamente tengo limitaciones desde las atribuciones como servidor público. ¿Cuántos años en el sistema de justicia, doctor? Yo inicié en julio del año dos mil siete. Yo fui, asimismo, permítame decirle, por concurso de proyección y méritos, fui electo fiscal. De julio del año dos mil siete hasta el dos mil quince, el uno de abril del dos mil quince, gané de conjuez de la Corte Nacional de Justicia, gané el concurso. Luego de eso fui juez de la Corte, presidente de la Sala Penal. Luego me postulé para la presidencia de la Corte, fui en presidente titular, electo por unanimidad, y como tal presidí a un poder del Estado. Y también déjeme decirle que, claro, hubo problemas, una situación delicada en la función judicial, pero yo lo enfrenté, sobre todo, sin someterme al poder político ni al poder del Consejo de la Educatura, que ha estado siempre tan acostumbrada a meter manos en la justicia. Usted sale decepcionado de la función judicial, digamos, porque vemos tanta corrupción, vemos, en principio la gente se queja porque habla de una justicia lenta, se demora años, incluso en demandas laborales, y también, pues, ahora todo este, esta, esto se habla de la corrupción de los jueces, jueces con precio, digamos. Hay problemas en la justicia, hay corrupción en la justicia, grave corrupción, no podemos ser absolutos. Yo diría, lo decepcionado, también hay una experiencia, un aprendizaje, que ha sido parte de mi vida profesional. Pero ¿sabe qué sí siento? Siento impotencia. Porque yo, como juez, sé de lo que hay que cambiar del país, pero no lo puedo hacer. Entonces, necesariamente, tengo que asumir un desafío muy grande, pero la única forma de cambiar la estructura de la función judicial, el Consejo de la Educatura, la Corte Suprema de Justicia, que vuelva a ser tal. Yo planteo una asamblea constituyente para una reforma política institucional que crea, se entiendo mucho, como docente universitario, como abogado de profesión, como expresidente de la Corte. Lo entiendo con absoluta claridad. Esos retos, esas transformaciones, no las puedo hacer desde la Corte Nacional. Y repito, yo me he aferrado al cargo, a un sueldo, a una alta función. Me siento con impotencia. Desde fuera, podemos tener la posibilidad de trabajar como ciudadanos. Y todas nuestras capacidades, nuestra convicción y nuestro compromiso con el país, poderlo hacer realidad en la transformación del Ecuador. ¿Qué dice su primo, Virgilio Zaquizela, sobre su experiencia en la política? ¿En realidad, él ve posible que a través de la política pueda haber un cambio? No sé si conversan o han conversado de ese tema y tal vez él le metió en ese bichito de la política. Primero, es una gran oportunidad para decirle que, respetándole a él como ciudadano, no es mi primo, ni en tercero, ni en cuarto grado. Le pido, de favor, que averigüe. No lo es. Y de ahí partimos de un dato importante, porque algunos sectores políticos que querían deslegitimarme, porque yo defendía la Corte de la Metida de Manos en la Justicia del Consejo de Educatura y de la Asamblea Nacional, se inventaron aquello. Yo le pido que averigüe. No es mi primo. No hay relación. Ninguna. No es mi pariente. Puede averiguar, eso es fácil de averiguar. Pero ni primo en tercer grado. No es mi primo. Solo por ahí empezamos ya de forma categórica. Él es de Azogues, yo soy de Cuenca. Le conozco en la vida universitaria, porque somos más o menos contemporáneos. Era un poco mayor a mí. No he hablado con él. Tenemos una posición diametralmente opuesta, porque sencillamente él, y él tendrá sus razones, él fue parte del bloque en la Asamblea Nacional del Correísmo y una mayoría del Partido Socialistiano y etcétera. En cambio yo fue quien le condenó al expresidente Correísmo y a muchos del Correísmo que hoy me insultan, incluido el expresidente que me dice Mequetreff. En cercanía no existe ninguna. Pero si alguna explicación puedo dar de por qué en algún momento hicieron ese mito y ese invento es porque cuando existió el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura, entonces hubo varios asambleístas que no tienen ningún vínculo ni coincidencias conmigo políticas ni de una índole progresión política, pero que estaban en esa línea. Pero déjeme decirle que independientemente de bloques políticos, en fin, creo que a mí me asistió la razón. Porque finalmente esos vocales del Consejo de la Judicatura, que un momento les salvó la Asamblea Nacional y que repartían los cargos como torte en todo el país, esos vocales finalmente han sido procesados incluso penalmente. Señorita periodista, ¿quién tuvo la razón? Ahora que usted se ha despojado de lo que implica ser un presidente de la Corte Nacional de Justicia, digamos, sin política partidista, sin pertenecer a un partido, ¿ya podría decir que usted es anticorreísta? No. Créase que yo no soy anti una persona. Mire, yo de una parte le digo con absoluta franqueza, no he pertenecido a ningún partido político. Tengo ideas del mundo, tengo ideas sobre la sociedad, sobre el derecho, sobre la política, como ser humano. Además, soy formado dentro de las ciencias políticas y jurídicas. Mi posición es de centro. Mi posición es que deploro, detesto el autoritarismo, la concentración del poder, las diferentes formas de expresión de dictadura, pero sobre todo deploro la pretensión de impunidad y deploro la vinculación de la política con el crimen organizado. Si usted quiere, si yo planteo una unidad del país para salvar al Ecuador, desde la posición de centro y equilibrado, no creo en los extremismos y en los dogmas y catecismos, pero si algún anti debemos tener es anti impunidad, anti crimen organizado, anti dictaduras, anti corrupción. Y si tenemos pro, es pro ética, valores, democracia, libertad, bienestar y ciudadanizar la actividad de la política y pública para hacerla mejor, porque hoy es muy deplorable. En un sector que le apuesta la impunidad, digamos, el corregismo, ¿no? La revolución ciudadana, de alguna forma, porque quiere lograr que su líder vuelva al país. Pero absolutamente. Mire, vamos a dar algunos indicadores. Quiero recordarle a usted que el corregismo en la Asamblea Nacional estuvo a favor de Wilma Terán. Quiero recordarle que en la Asamblea Nacional se pretendió reformar el recurso de revisión en materia penal para pretender cabalmente revisar las sentencias del caso Soborno y otros. Y bueno, el país entero escucha de forma clara e irrebatible de que el expresidente Correa dice que quiere regresar al país. Y la única forma de regresar al país cuando existe una sentencia condenatoria firme es a través de meter las manos en la justicia. Y por eso a mí me dice Mequetrefe. Yo le digo, ¿quién es el Mequetrefe? ¿El juez que lo condenó o el condenado que se fugó? Y por ello, con tanta razón, la Fiscalía del Estado habla del narcojuicio. Muchas gracias al doctor Iván Saquizela. Un saludo a los seguidores de Expreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!